Cuando me vaya no quiero que llores Tú sigues diciéndome que te doy igual Que recoja mil cosas y no me demore Que si me voy que nunca piense en regresar Y mientes, te escuchas decidida Pero cuando va a tomar acción Te arrepientes, tu boca dice que me vaya Pero no tu corazón Solo dame una razón Pa' entonces irme de aquí Ya me cansa tu contradicción Un día quieres quedarte, otro te quiere ser Y antes de hablar pienso en lo que vas a decir Que si el amor se muere nunca va a revivir Baby, y, 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 y Antes de hablar pienso en lo que vas a decir Que si el amor se muere nunca va a revivir Esto el corazón me perfora, nuestra relación se jode y no mejora Esta cabrón como éramos anti, como somos ahora Ya ni te importa nada por ti que se joda Toma, estoy cansando de luchar esta batalla por los dos En las noches siento frío, yo casi miedo el mío Terminamos a discutir, tú por tu lado, yo por el mío Destrozado y triste, oyendo como nuestra luz se funde Dentro de una relación donde el maldito orgullo abunde Ya no me importa que el corazón se te parta Deja de estar diciendo que te tengo alta Porque no va a estar el día en que te haga falta En la mesa te puse la carta Y antes de hablar piensa en lo que vas a decir Que si el amor se muere nunca va a revivir Siempre volvemos a lo mismo, el cariño se reemplazó por egoísmo Orgullosa y anima a buscar la vuelta sin un chismo Por todo discutimos, siento que ni convivimos A veces me preguntan que diablo nos convertimos Dicen que no me soporta, la mecha se puso corta Busco solución y vas a demostrar que ni te importa Ya no queda na' que hacer Tal vez si ya yo lo intenté todo Solo aceptar la realidad de que nuestro amor se murió Y... Antes de hablar piensa en lo que vas a decir Que si el amor se muere nunca va a revivir Baby, y... Antes de hablar piensa en lo que vas a decir Que si el amor se muere nunca va a revivir Ya, 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 ya ya, 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 ya Pastor Music Y Ofred Controlando la frecuencia Ah Habitat